Corte informativo El gobernador Jorge Herrera Caldera y el alcalde Esteban Villegas Villarreal entregaron la Plaza Tarahumara del fraccionamiento Huizache 1. Esta obra significó la rehabilitación integral que mejoró la imagen de esta zona, además de dar bienestar y tranquilidad a la sociedad. Pues que estamos muy contentos, no nos lo imaginamos que en tan poco tiempo llegara a realizarse esto. Los niños andan aquí cerquitas jugando en los juegos, no se van más lejos y están más al pendiente uno de ellos. Pues es un espacio muy importante para la recreación y la convivencia familiar. El alcalde Esteban Villegas señaló la importancia de rehabilitar este tipo de espacios, ya que en ellos se alberga la esperanza de un mejor futuro para las familias duranguenses. Aquí está nuestra Plaza Tarahumara, aquí está rescatada, aquí van a andar jugando nuestros niños, aquí se va a empezar a reconstruir el tejido social. El gobernador, por su parte, se refirió a estos espacios como una forma efectiva de prevenir la delincuencia y asimismo aseguró que habrá aún más obras como estas. Y en esos tres años vamos a tener otro Huizache, para poder dejar un Huizache bien bonito para las futuras generaciones. Unimos que tenemos todos. Gobierno del Estado de Durango.